Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, estamos en el hall del hospital municipal. Partimos de acá, pero la idea es salir de acá, para empezar con todas las acciones que tenemos pensadas para el mes de la salud mental. En realidad, octubre es el mes de la salud mental, pero venimos trabajando hace bastante tiempo con todos estos profesionales que están acá, que son un montón, comprometidos con la salud mental, con la transformación de la salud mental, con la decisión política de Ricardo, de Camilo, de trabajar en esta transformación, para poder brindar un mejor servicio, para que llegue a todos. Así que, súper contentos de hoy estar reunidos, y bueno, se vienen nuevas actividades. Nosotros acá recibimos muy contentos esta muestra, y todo lo que se haga en torno a la salud mental, porque la apertura y el acceso a la comunidad es fundamental. Así que, vamos a trabajar siempre en equipo para que se rompa con el estigma y se facilite el acceso a la salud. Aprovechando un poco, ¿qué actividades se vienen en este mes? Mirá, las actividades, hay varios tipos. Hay murales que se van a hacer en la salita Trocha el viernes. En Alonso, el otro, digamos, el 21. En Alonso, el 21. En Pilares se va a hacer una charla abierta a la comunidad el sábado 15, a las 15 horas. Y, Sofi, no sé si hay alguna otra más, porque las municipales las conoce más Sofi que yo. Ahí yo hago un poco de agua. No, para la comunidad son estas tres actividades que tienen que ver con los murales, la galería de arte y la jornada en Pilares. Y después estamos trabajando en equipo todos los actores muy fuertes en lo que respecta a la atención, a la promoción y actividades más, por poner una palabra, técnicas. ¿Quiénes son los artistas que van a mostrar en esta época? Eso me gustaría que lo hable César, que por ahí entiende más de esa cuestión. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más, acompañando al equipo de salud, de salud mental, el arte como excusa y como herramienta de transformación social es uno de los pilares de nuestra gestión, de nuestra base de trabajo. Hoy está exponiendo José María Gómez, que acaba de regresar de Mar del Plata, que fue nuestro representante de la región en los Juegos Bonaerenses en adultos mayores. Está exponiendo Juan Navarro y vamos a tenerle a partir de mañana también otros artistas en exposición, que hoy por cuestiones de agenda organizativa no llegaron a traer sus obras. Y vamos a estar en dos jornadas abiertas a la comunidad también, así que invitamos a las personas en las fechas que recién contaba Sofía, que es este viernes y el próximo, en Trocha este viernes. Vamos a estar con un muralista profesional de nuestra ciudad, con Sebastián, y el otro viernes también con otra gran muralista de nuestra ciudad, en una actividad de participación. Así que quienes quieran sumarse, desde la mañana en Trocha y en Alonso el otro viernes, vamos a estar ahí esperándolos para construir en conjunto estos murales. La charla en Pilares, sí, es una charla que es abierta, pero como es en un lugar pequeño, la idea sea que se pueda inscribir en las páginas de Pilares, en Facebook y en Instagram, está el formulario de inscripción, dice hasta el 10, pero todavía queda en algunos lugares, así que si están entusiasmados, vayan, y si no, bueno, alguno que no sepa cómo inscribirse puede acercarse a Buenos Aires 282, que ahí los va a recibir Ceci y los va a dar una mano. Sí, solamente darle el apoyo. Me parece que es la primera vez en Salto que se está trabajando en serio, en salud mental. Hoy comienza, o comenzó ayer la semana, creo que el día fue ayer, pero vamos a trabajar toda esta semana full con una terminación del día viernes, con cosas que son muy importantes en las salas y que trabajen las chicas que saben el tema. Me parece que al trabajo que están haciendo las chicas y todos los profesionales de salud mental, es importante destacar que se está teniendo una perspectiva y una visión de la salud mental integral, social, comunitaria, colectiva, y no solamente están trabajando en salud mental las chicas, que son las profesionales, sino que es transversal a todas las áreas de la municipalidad. Cultura, la Escuela de Música Municipal, está Nahuel, el Centro de Edil, un montón de áreas no sanitarias, digamos, están trabajando en la prevención, que eso es antes que llegue al hospital, por eso hablamos de salud mental afuera del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!